... Alcalde, soberanía del gobierno, autoridades civiles y militares, muchas gracias. Y sobre todo me gustaría felicitar y dar la enhorabuena a todos aquellos que hayan besado la bandera en este precioso paseo, que la verdad es que es una maravilla. Y muchas gracias por habernos acogido también en esta ya partida ahora en nuestra ciudad. Muchas gracias y el acto militar ha terminado. Gracias. 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 Gracias.